Rondaba nuestra casa y al verme se acercó No lo reconocí hasta el momento en que apagadamente así me habló Después de tanto tiempo ya eres una mujer Su acopio de valor se le escapaba Y mi viejo rencor también huyó Déjalo volver que quiere envejecer contigo Déjalo quedar que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá y olvida ya tu vieja herida Déjalo quedar y entierra tu despecho en su dolor Charlamos largamente y en mí empezó a crecer Un sentimiento vago de cariño y todos mis recelos de este rey Su voz era un susurro cuando me habló de ti Su empeño era saber si aún le odiabas Y yo con padecida le mentí Déjalo volver que quiere envejecer contigo Déjalo quedar que quiere recobrar tu amor Déjalo mamá y olvida ya tu vieja herida Déjalo quedar y entierra tu despecho en su dolor Déjalo quedar que quiere recobrar tu amor Déjalo quedar que quiere recobrar tu amor Y ahora cuánto fue su vida Déjalo volver y olvida tanta y tanta frustración La, 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 la Gracias.